Padre Sándor, mi hijo de Guzmán, fuego de Dios, gracias a tus hijos, la misión de la celebración, con el fuego, 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 el fuego. Y te vas a lo sobre esta palabra, hablando con Dios y de Dios predicado. Para el Santo Pueblo, mi hijo de Guzmán, fuego de Dios, En el canto de la luz hicimos la visión de la bendición Hoy en un juego incendia el mundo y tu estrella es la luz Mensajero de luz, lejos de la verdad Lluyeron a los hombres la palabra hablando con Dios y de Dios dedicado Si no se ha de ver esta dignidad es un puente de amor Mientras que abrazar a los hombres del directo de Dios Hoy en un juego incendia el mundo y tu estrella es la luz Lloras por su perdón Mensajero de luz, lejos de la verdad Tu llevas a los hombres la palabra hablando con Dios y de Dios dedicado Mensajero de luz, lejos de la verdad Tu llevas a los hombres la palabra hablando con Dios y de Dios dedicado Mensajero de luz, lejos de la verdad Tu llevas a los hombres la palabra hablando con Dios y de Dios dedicado Mensajero de luz, lejos de la verdad Tu llevas a los hombres la palabra hablando con Dios y de Dios dedicado Mensajero de luz, lejos de la verdad Y de Dios dedicado Mensajero de luz, lejos de la verdad